Hola, yo soy Jackie Ruiz y te voy a contar lo que es tendencia. Número 1, Argentina, porque su Cámara de Diputados aprobó la legalización del aborto. Número 2, Itati Cantoral, por quienes recuerdan su interpretación de la guadalupana. Número 3, Virgen de Guadalupe, porque se conmemora en la liturgia católica. Número 4, Chumel Torres, por la interacción entre Chumel Torres y Ricardo Salinas Pliego, luego de que Chumel subiera un meme relativo a los jefes de trabajo que no toman medidas prudentes ante el semáforo rojo. Número 5, Sufro como Samuel, por las burlas acerca del video en el que Samuel García cuenta su vivencia cerca del golf. Número 6, AstraZeneca, porque informan que estaría trabajando junto con Rusia para desarrollar una vacuna efectiva. Número 7, Game of the Year, por el premio del Juego del Año a The Last of Us 2 en The Game Awards. Número 8, Among Us, por su premio a Mejor Juego para Móviles en The Game Awards. Número 9, Christian Bale, porque se confirma que será el villano de Thor, Love & Thunder. Número 10, Oaxaca, porque Carla Villacaña, secretaria de las culturas y artes de Oaxaca, canceló la emisión de la estampilla Navidad Mexicana ante el servicio postal mexicano, fomentando así las tradiciones en nuestra entidad. Ahora ya sabes por qué son tendencia estos temas, no te pierdas esta sección la próxima semana. Yo soy Aki Ruiz, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.